Gracias Mara, aquí estamos con Don Alfredo. Don Alfredo, bienvenido a México. Mucho gusto de este programa. Oiganme, vamos a ver cuántos, fíjate tú, cuántos aparatos tiene este conjunto. Bueno, esto es... Acompañamiento. ¿Vale? Volumen, dale volumen, por favor. Dale volumen, por favor. Acompañamiento, acompañamiento. Guitarra eléctrica. El saxofón. ¿Es un saxofón? ¿Pero dice que es saxofón? ¿Sabe cómo es saxofón? Dice usted, pero yo le quiero decir saxofón. Ah, ¿cómo no? ¿Va a ser saxofón? ¿Cómo no? Ahorita va a ver usted. Ya pasa. Ah, ¿ese qué es batería? ¿Ese sí, doctor? ¿Este? ¿Puede ser una armónica? ¿Este? ¿Una trompeta? ¿Trompeta? ¿Y esos están aquí, qué son? Son baterías igualmente, son de acompañamiento. De acompañamiento. Oiganme, Alfredo, ¿cuánto tiempo tiene usted manejando todos estos instrumentos y grabando discos ya como profesional? Como un año y dos meses, señor. Un año y dos meses. ¿Uno? ¿Uno? Pues lo maneja usted con mucho talento esto para ser tan joven en el ambiente. Pues muchas gracias, le agradezco mucho el cumplido. Gracias. Ay, que soy así. Vamos a empezar a cumplir. Entonces, ahorita me toca estar en los cumplidos. Sí, señor. Muchas gracias. ¿Una y medio? ¿Y cuántos hicimos que se ha hecho usted, Alfredo? Llevo cuatro a la fecha. Ahorita hoy he tomado el quinto LP. Y pues muy contento, muy contento de estar ahí. ¿Y qué tipo de música es la que está usted grabando? ¿Tropical? Tropical, 100%. 100%. Es lo que siento. Es lo que me gusta. Bueno, si usted es de Campeche, está pegado al mar. Si usted está pegado al mar.